¡No! ¿Barry? ¿Quién carajos es Barry? Soy un guerrero de la paz. Juré nunca atacar a alguien con ira. ¡Ustedes cuatro en serio me están poniendo a prueba! ¡Esta no está tan mal! ¿Es en serio? ¡Huele como a mierda! ¡Shark! ¿Puedes ver en la oscuridad, verdad? No, no puedo. ¡Tenemos un tiburón bueno para nada! ¡Harley! ¿Por qué no le preguntas al que trae mascarita táctica? Ajá, sí. De hecho... ¿Floyd? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Solo cállate! ¡Odio los espacios pequeños! ¡Odio perder! ¡Necesito aire! ¡Y estoy atrapado con ustedes! ¡Ay! ¡Cuando le pides a alguien que diga algo! ¡Alguien me está tocando! ¡Yo no! ¡Bueno! ¡Puede ser que sí! ¡No importa! ¡Pensé que eras una manija! ¡Acanijo! ¿De qué me estoy agarrando? ¡Juro que los voy a matar a todos! ¡Cállate un poco! ¡Solo respira profundo! ¿Ok? ¡Mamá nos sacará de esta lata! ¡No! ¡Que ya perdiste la razón, Queen! ¡Otra vez! Necesito sentarme o apoyarme en... ¡Ahora todos me están tocando! ¡No! ¡Solo soy yo! ¡Comienzo a pensar que no hay manijas por aquí! ¡Cállense todos, ya! ¡Ah! ¡Tú eres quien! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Si son quienes creo que son! ¡Espero no arrepentirme de esto! ¡Oh! ¡Es la famosa periodista Lois Lane! Ok, mira. Los dejaré salir. Y disculpen que no me quede a tomar un café. ¡Ay, no! Lo que hago por una historia. ¡Lane! 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 ¡Sigues aquí! Ajá. La pregunta es, ¿por qué están ustedes cuatro en Metrópolis? Acabar en lugares a los que no queremos ir es nuestro modus operandi. Está bien. ¿Y han visto... a Superman? Aún no. Tal vez Brainiac lo está preparando para alguna atrocidad. ¡Ay, no! Si se volviera contra nosotros, necesitaríamos a todos los héroes. Hasta ustedes. Hmm, eso es ser tendencioso, pero ok. Hay una salida a un balcón en la oficina de Perry. Buena suerte. No te robes mi material de oficina, Capitán Boomerang. Sí, 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 claro. No es el tipo de biografía que quería de ella. No te preocupes por los reporteros de investigación. Siempre están investigando. Información clasificada, corazón. Pero si quieres una explicación en privado... Pues puedo hacer una excepción. ¿Súper secreta? O sea que trabajan en las fuerzas especiales. Siento que podría darle desde aquí, pero sé que hará su truco de la bomba de UV. ¿Sí? Ah, más o menos. Fuerza especial X, ¿dónde está Luthor? Está muy muerto. ¿Y Flash? Se fue con el viento. Ni siquiera sé qué voy a hacer con ustedes todavía. Pero no les va a gustar. Regresen al salón de la justicia para el informe. ¡Ey! No dijo Waller fuera. Seguro debe estar frita. Si hiciéramos tareas de campo de Argus, tal vez Waller tendría misericordia. Claro. ¿Nos darán la suite en el penthouse de Veldrev? No hay suites en el penthouse. Algo pesca. Algo pesca2 residente, marcarlos. Serena yaz secure aquí oому. Es preciso que las gusta y torojas. Quesos決定 en el pósos argentino? Então, licita para reservar los aspectos de Veldrev! ¿Verdad gear?